Sí, miren, el próximo miércoles 22 vamos a tener el evento que estos años tenemos que va a ser para la Paranía del Abuelo. Para nuestros 75 conceptos del adulto mayor, estaremos en el centro de convenciones de 8 de la mañana a 2 de la tarde, donde festejamos al rey y a la reina de nuestros adultos mayores. Va a ser un evento muy bonito, vas a tener música, muchos regalos para nuestros adultos. Es un evento muy emotivo y muy lindo para ellos, para nuestros abuelitos. ¿Esto lo viene promoviendo el VIP? Así es, ya es un evento que se ha hecho ya de varios años atrás. ¿Va a haber alguna participación especial, algún grupo musical? Claro que sí, nos estarán acompañando los Silvers, vamos a tener un grupo de rock. Este evento ahora, el tema será de puro rock, rock and roll, que a nuestros adultos mayores les encanta, a nuestros abuelitos bailar. Vamos a tener a los Silvers también que nos acompañarán ahí. Obviamente está el presidente municipal con nosotros y su servidora para coronar a los ganadores.